¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Javier? Sí, es un momento sombrío, pero desde ese sitio también he logrado, como dices tú, disfrutar el momento en familia y aprender otra vez a conocernos y a estudiar y una serie de cuestiones que no las debíamos venir nunca. Modelo 69, somos mi querido Luis los dos, los dos, atelucos, gente del campo, gente de barrio. Sí, yo creo que por eso el sistema inmunológico que tenemos está muy bien. Ahora tú le estás pegando al gimnasta más mamey que nunca. Sí siento que necesitas darle un poco a las piernas porque sí los veo como muy hilitos. Fuera de lo demás está sumamente mamey. Pero estoy de acuerdo, el sistema inmunológico de los atelucos es totalmente distinto y bueno. ¿Pero por qué? Es muy sencillo, por los tacos de Don Ramón, atrás de Don Ramón, las hamburguesas al carbón, por lo que venía de la Guadalupana que está ahí al lado. Sí, 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 las aguas de la zona azul, por supuesto que también las flautas que estaban ahí en la zona azul y luego ya en un tema que digo cada quien, yo no soy tan practicante, pero justamente tenemos ahí nuestra iglesia novelistas, como que eso ayudaba también un poco el tema espiritual y demás. ¿Cómo nos decían los del sur cuando íbamos a sus antros, cuando a nosotros nos costaba la vida ir al MIUS o acercarte al sur? Decían, ahí vienen los de Zatebronx. Zatebronx, sí, porque aparte, yo no sé si tú lo hiciste, pero a mí el primer coche que me regaló mi, el primer coche que tuve me lo regaló mi padre a los 17 años, era una Caribe y a los 4 o 5 días, pues ya sabes, ¿no? La chaparré, que aparte ponías la cajetilla de cigarros para que fuera casi casi pegada al piso, me compré, yo ganaba 3 pesos, entonces con el domingo y tal me compré un volante momo de madera, entonces ahí iba yo botando como buen naco ahí por la mitad de las aguas, tenías que pasar los topes como de lado, entonces creo que sí dimos algunos argumentos para que nos dijeran que veníamos de Zatebronx. Nos superamos, yo me quedé por acá, pero el coche tuneado y luego los estereos Pioneer y los Dix, entonces eran las calles de satélite en todos los circuitos a ver quién tenía el mejor sonido, ¿no? Totalmente acuerdo, sí, aparte yo siempre defiendo a satélite porque no se la hoja ni resulta de arriba abajo, siempre, y no es que sea yo un tipo ni arquitecto ni que sepa yo de paisajes y demás, pero es la ciudad mejor trazada porque las calles son sumamente amplias, caben 3 coches, las banquetas casi casi les cabe un auto y del otro lado exactamente lo mismo, o sea, fue una ciudad muy bien trazada, luego ya hacia afuera es un desastre, pero entonces sí te permitía, ¿no? Ir a buscar ahí en los circuitos cuál era, ¿no? Y la casa más importante y el tipo que tenía el mejor coche y cómo lo había chaparrado y demás cuestiones, sí, fue una buena época sin duda alguna, ¿no? Oye, pero satelucos distinguidos además de ti, mire, está Lucero, el alemán Magnani que tenía una casa... No, no, era dueño de todo un circuito en frente de plaza satélite, o sea, era dueño casi de satélite, claro, los tacubos, ¿no? Café Tacuba, ¿no? Sí, sí, Fernando Platas y Jesús. Hay mucha gente de Lomas Verdes que se adhieren o se adherimos y nos queremos hacer satelucos, ustedes nos rechazan un poco porque... Sí, 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 eran como nuestra... No, ya sabes, el pato trasero, güey, pero al final de cuentas éramos una zona conurbada con ustedes, con Lomas Verdes. Qué buenos tiempos. ¿Llegaste a ir al Junior? Sí. Sí, 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 por supuesto, aunque yo era mucho más del Club Erimbau que estaba ahí en Lomas Verdes, que aparte, o sea, tenías que subir, subir, subir con el coche y luego a mí me gustaba mucho el tenis, ¿no? De chavo jugué y se te tocaba la cancha 2, o sea, ¿no? Te escribía y te ponías ahí con lápiz en la lista y te decían, puta, a las 11 de la mañana la cancha 1 y la cancha 1 quedaba en el cerro. Entonces tenías que subir como 200 escaleras para poder llegar a la cancha 1. Era un club que estaba totalmente como en una ladera, en una montaña. Estuve ahí muchísimos años. Y para la gente que no es de satélite, se amuelan en esta parte de la conversación. Exactamente, sí, sí. Se joroban. Es tu show, güey, o sea, que se joroban. Oye, tú te fuiste, tu familia se fue a Satélite como la mía, o sea, a la zona de Lomas Verdes, porque a mi papá no le alcanzaba para tener, pues, una casa en la del Valle, una casa en Polanco, y era, en ese momento, Ciudad Satélite, pues, una gran oportunidad para la clase media de desarrollarte y de estar no tan lejos del centro de la ciudad. ¿Fue la misma causa? Mira, mi papá trabajaba en Frisa. Frisa era una oficina que era de ingenieros civiles. Mi padre fue ingeniero civil durante muchos años, ya está retirado. Y Frisa era una empresa muy poderosa. Estaba exactamente enfrente del Toreo, que hoy ya no está el Toreo de Cuatro Caminos, que hay un centro comercial. Exactamente enfrente del otro lado del periférico estaba la empresa de mi papá. Mi papá fue ingeniero civil, entonces él hacía obra, ¿no? Era uno más, digamos, nunca fue el dueño de la empresa, de mucho más, era uno más, era un operador más de la ingeniería civil. Y entonces, en esta parte de desarrollar Frisa, desarrolla cierta parte de Ciudad Satélite, por lo que me cuenta mi padre, es, en vez de pagarle, digamos, un salario mensual o anual, no sé cómo se manejaba en ese entonces, y dijeron, mira, pues, como dices tú, se está desarrollando, es una zona cercana, ¿no? Relativamente cercana, digamos, al centro de la ciudad, ¿no? Hay fotos maravillosas en donde no hay absolutamente nada, hasta cuando aparecen las torres de satélite. Y entonces a mi papá, creo que le dieron, por lo poco que me explicó cuando éramos chavos, un terreno para que él pudiera construir su casa, ¿no? Nosotros vivíamos en un departamento exactamente enfrente, vivíamos en la calle Narvarte, en la colonia Narvarte, enfrente caminábamos cien pasos y chocábamos con el parque del Seguro Social. Nosotros vivíamos mucho los fines de semana a ver a los Diablos Rojos del México, echarle ahí la torta de cochinita pibil. Nosotros vivíamos exactamente ahí, en la calle Narvarte, en la colonia Narvarte, y mi papá de pronto se le presenta esta oportunidad y nos vamos a Ciudad Satélite, ¿no? Él construye la casa, habíamos un departamento medianamente chico, y aquí, pues bueno, la ventaja de poder tener un jardín y aparte junto la casa, eran terrenos como muy grandes, sobre todo al inicio la gente que, o sea, son casas muy grandes, ¿no? Hoy en Ciudad Satélite, es más, mucha de la gente joven actual se ha quejado por eso. Decían, es que son casas tan grandes que difícilmente podemos vivir matrimonios, ¿no? Matrimonios nuevos o con hijos menores porque son casas muy grandes. Entonces, mi papá logró construirse esa casa con el jardín a un lado y, digamos, ese fue como el salto, pero tuvo que ver directamente con qué él se dedicaba a la ingeniería civil. ¿A qué edad llegaste a Satélite? Nosotros ahora hemos llegado a Satélite y yo habría tenido, sé, 8 o 9 años porque incluso mis primos vivían, mi primo hermano, o sea, la mamá, la hermana de mi mamá, María del Carmen, vivía en la Florida, exactamente donde estaba la Torre de Satélite, a la derecha, yendo hacia Querétaro, estaba la Colonia Florida, y mi tía vivía, vivió muchos años allá, y entonces mis primos jugaban en pandilleros de Ciudad Satélite. Entonces, a mí me invitan a jugar a Ciudad Satélite, o sea, íbamos todos los fines de semana a jugar a Satélite y regresábamos a la casa. Entonces, habrá sido 8, 9, 10 años más o menos cuando nos mudamos ahí de la zona de Narvarte para allá. ¿Y fuiste feliz ahí? ¿Se podía salir a la calle, se podía salir a jugar? Sí, sí, fui inmensamente feliz. En el Centro Cívico, en Sigüenza y Góngora, en esto que hablábamos, que no es un tema de broma, más allá del tema del coche de Chaparrá y demás, pues ibas a la zona azul, estaba la escuela, el Colegio Vallarta, ¿no?, que era de mujeres. Entonces, pues ibas allá a babear porque no te peleaba nadie, pero entonces había unos tacos, se llamaban de Don Mario, te sentabas a echar tu taco de maciza y veías a la hora de las 2 de la tarde salir a todas las niñas, que la recogían los papás. Por supuesto que no conseguías ni un saludo, pero sí, o sea, te permitía. Ibas a Plaza Satélite, ¿no?, al cine este Apolo, que neta parecía el Apolo porque era un cine enorme. Entonces, sí tengo grandísimo recuerdo de Satélite porque sí viví, más allá de que rápidamente me dediqué al tema del fútbol profesional, sí logré vivir la ciudad. Es más, mis papás hace 4, 5, 6 años se fueron a un departamento, ya son señores grandes, y yo le dije a mi, ¿no?, a Rocío, mi vieja, oye, pues vamos a comprarle la casa a mis papás, si no tenemos que ir para acá, me agarró como un bat, pum, me sacó del parque, pero yo fui, o sea, yo sí me declaro satelucos, no de origen porque yo llegué a Satélite a los 8 o 10 años, pero yo en Satélite fui inmensamente feliz, pero inmensamente feliz, sí, sin duda. Se me hace que también te daras una vuelta, ¿te acuerdas a las salas Godard que en la mañana? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, no, no, o sea, tenías un encanto, el primer Rafaelos de la historia, ahí estaba también en Satélite, o sea, si tuvimos nuestras cositas, lo que hacen los de Berita Engacho, porque tuvimos nuestras cositas, ¿eh? El primer Fridays también, esencialmente. Está bien, claro, claro, sí, 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 por supuesto, claro, sí, sí, no, o sea, sí nos dicen de todo, pero sí fuimos pioneros en algún momento, yo no sé si actualmente, pero Plaza Satélite era el centro comercial que más vendía, ¿no? En Latinoamérica, no solo en México, en Latinoamérica, entonces, sí, sí, por supuesto, sí tuvimos nuestras buenas cosas, claro. Sigue siendo, sigue siendo, ¿eh? En volumen. Y no te cuento, Manto, que está bien remodelado el segundo piso, bien bonito, ¿eh? No ha sido, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, y ya sí de vuelta, claro, sí, no, no, sí, tenemos, sí, sí, sí. No, el problema es que nos quitaron Escatorama, que era otro lugar también maravilloso, ¿no? Un Escatorama, más, el primer Fischer que estaba ahí, y yo no sé si sigue todavía estando el, este, no era el Mercado Sobre Ruedas, el Bazar de lo Más Verde, o sea, si tú quieras comprarte unos, digo, yo no tenía ni plata para esa parte, pero unos bands o cualquier cosa que llegaba a Estados Unidos, en el Bazar de lo Más Verdes era en donde encontrabas, o sea, lo mejor de lo mejor de Estados Unidos, ¿no? Ahí sí, ahí sigue tal cual, la primera pista de hielo en México también está en lo Más Verdes, antes de la de San Jerónimo. Sí, 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 en tal que esté enfrente junto al Laucali, claro. Y si te quieres poner un chingadazo, Traumatología de lo Más Verde es el mejor hospital. Sí, 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 que estás a la vuelta, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero de verdad, tienes unos especialistas en emergencias increíbles, bueno, esta es la historia de Ciudad Satélite, y te vas, después ya te vas, obviamente, al sur, pero en Satélite, tu historia futbolística, jugabas muy bien fútbol, destacabas desde qué edad. O sea, estábamos en este equipo de pandilleros con mis primos, mis primos eran menores, entonces yo llegué al equipo, yo soy 69 como tú, mi primo era 68, no mentira, 70 y 71, entonces no jugaba con ellos, ellos jugaban en pandilleros, yo también, y había dos pandilleros, y el equipo era bastante competente, jugábamos ahí en el Centro Cívico, cuando era el partido como muy bueno, jugabas el jueves en la noche, o sea, era como un momento muy importante que te tocara el partido estelar de la semana, jugabas el jueves en la noche en el Centro Cívico, que era la cancha de pasto, porque enfrente estaba Sigüenza y Góngora, que era una cancha muy buena, pero era totalmente de tierra, el único, digamos, campo que teníamos de pasto en el Centro Cívico. Y de pronto, en estas partes como raras directrices de la liga, en algún momento, digo, no sé ahora, pero en algún momento fue una liga muy importante, muy bien considerada, se empezaron a pelear los directivos y los papás de nuestro equipo, y tuvimos que ir cambiarnos, y nos llamamos Águilas de Chegaray, entonces ya jugábamos en Sigüenza y Góngora, que es la parte atrás del Centro Cívico, ese Chegaray, y ahí jugábamos, esperábamos Águilas de Chegaray, en la liga satélite, y ese mismo equipo, algún gestor, Paco Rodríguez, que era nuestro delegado, consiguió que jugáramos la Interclubes, que ahí jugabas ya contra el Instituto México, contra el Colegio México, o sea, y entraban colegios con unos campos que nosotros llegábamos de jugar en el barro, y nos tirábamos, ¿no?, en el campo, antes de empezar el partido, en el pasto, o sea, el pasto no lo conocíamos. Entonces, ahí se empezó a dar esa parte del fútbol, con la liga satélite y con la liga intreclubs, que la liga intreclubs tenía realmente un nivel bravísimo, estaba el Cucacal y estaba luego el Asturiano, o sea, había entre clubes y escuelas, y el nivel era un poquito más elevado, ¿no?, de lo que me acuerdo. Y empiezas a jugar hasta qué edad, y ¿cuándo decides? O sea, supongo que desde chiquito decías, quiero ser futbolista. Yo nadé mucho tiempo, o sea, siempre fui un tipo como muy hábil para el deporte, un tipo coordinado, digo, me conoces hoy metro y medio y demás, pero más o menos fui hábil para el deporte. Yo nadé, y nadé de forma profesional, iba a nacionales y competía y ganaba bastantes medallas y demás. Me da fiebre de malta, y entonces digo, se acabó, ¿no? Era yo un tipo muy comprometido con el deporte. Y luego empiezo a jugar tenis. Oye, perdón, ¿qué es eso de fiebre de malta? Fiebre de malta es como patitis, ¿no? Es un común, es un tipo de patitis no tan fuerte, ¿no? Pero que, o sea, a mí me dio esa parte, jugábamos, estábamos nadando en Monterrey, nosotros íbamos en camión a Monterrey, entonces, digo, hoy se hacen 8 o 10 horas a Monterrey, y en ese entonces hacían 16, ¿no? Las carreteras no eran tan buenas. Yo regreso y le digo a mis papás, este, la natación se acabó, ¿no? O sea, pues estuve cuatro meses sin poderme mover y demás. Nada grave, pero, o sea, perdí totalmente la fuerza. Y entonces me encontré con el tenis. Yo fui campeón nacional de tenis a los 14 años de dobles. No me digas. Con Jorge Tendón, que era un zurdo muy parecido, guardando la distancia, por supuesto, con John McEnroe, era zurdo, igual era padrote. Le armaba de jamón, insultaba a todos, pero era un tipo sumamente bueno, que inclusive luego acabó jugando padel tenis y fue campeón nacional y campeón mundial de tenis, de padel tenis, Jorge Rendón. Y yo jugué contra Leo Lavalle y la Araña Herrera, y en esta gira Levi's que hacías por Aguascalientes y por Oaxaca y demás. Y entonces, y luego a la par me aparece el tema del fútbol. Y lo que más me gustó del fútbol, ¿sabes? Fue el tema del trabajo en equipo. O sea, tú jugabas tenis o nadabas, por más que igual dijeras los relevos 4 por 100, o el tenis en dobles, pues son deportes solitarios, que no de mérito desde ningún punto de vista, pero son deportes solitarios. El fútbol este, a materia, pues me empecé a contar con 20 tipos, con los cuales me reía cuando ganábamos y llorábamos, o nos enojábamos cuando perdíamos. Y dije, pues por aquí va el asunto, ¿no? O sea, me gusta mucho más. Yo jamás pensé ser profesional. Dije, pues me gusta más esta parte, pues porque hay 25 güeyes con los cuales los veo sábado y domingo y me la paso bien y es un tema de divertimiento y tal. Y entonces viene el primer Mundial Infantil en 85, en 85, en China. El primer Mundial Infantil de la historia. Y entonces a alguien se le ocurre decir, es que la Liga Satélite tiene que ser escauteada. Y entonces van a escautearnos y nos dicen, bueno, pues queremos a tres güeyes de ustedes. Y entonces nosotros, con el equipo de Bucaneros, éramos bucaneros en Interclubes, hay la de chelar, hay el satélite. Teníamos dos años sin perder un partido. Y dijimos, mira, o vamos todos, o no va ninguno. No sabemos de qué íbamos, pero esa fue nuestra postura. Más de los papás que nuestra. Dijeron, o va el equipo completo, o para qué carajo vamos tres o cuatro. Y dicen, nada, a ciertos pobres diablos del pueblo, de la provincia, de este satélite, que vengan todos. Y acabamos jugando el torneo este premundial. Y le ganamos a la América, en el centro de capacitación. Y ahí estaba Borámino Tinovich. Y de ese equipo, Enrique González y yo, de satélite, fuimos al primer Mundial Infantil en China. Que al mismo tiempo se estaba dando el Mundial Juvenil en Rusia. Con Aspe, con el Abuelo Cruz, con Medina, con el Chepo de la Torre, con Memo Vázquez. Un equipazo ese de 85. Al mismo tiempo se dio el Mundial Infantil de 85 en China. Que de los que destacaron fue Ramón Raya, que llegó a primera división. Ramírez Perales, que acabó jugando Copa del Mundo. Hubo dos o tres cuates, ya los demás se perdieron. Elías de Desma llegó a primera división. Y esa fue mi llegada, digamos, al fútbol profesional. Como muy circunstancial. En ningún momento, digo, ya sé que nadabas y que jugabas tenis. Pero, ¿en ese momento no decías, quiero jugar profesionalmente o no? No, yo me divertía mucho y hoy lo que me preguntabas al inicio, que en mi vida, lo que tengo claro es que me la tengo que pasar bien en lo que haga. A mí me gustaba mucho el fútbol amateur y me divertía mucho en satélite y metía goles. El equipo ganaba, insisto, en un nivel, entrenábamos un martes y jugábamos sábado y domingos. Éramos totalmente primarios, primitivos, ¿no? No teníamos entrenamiento formativo, ni mucho menos. Nos escogen a varios de ese grupo para hacer la preselección. Y paso a entrenar tres horas diarias, combinado con la escuela, porque mis papás lo único que me dijeron es, tú puedes ser astronauta, barrendero, presidente, hijo de lo que tú me digas. Aquí se estudia. Y si no quieres estudiar, te puedes ir de la casa. Pero aquí se estudia. Entonces, tenía que combinar estudios con entrenar tres horas al día. Entrenábamos en la centro de capacitación. Yo vivía en satélite. Entonces, era una madrina y fue un año y medio de mucho sufrimiento. Porque yo decía, o sea, yo le quería pegar a la pelota fuerte y la pelota neta iba a tres por hora. O sea, yo sentía que los músculos se me rompían. Fue un momento bien complicado. Al final, me quedé, insisto, por mucha fortuna en la selección que fue al Mundial. No jugué un solo minuto. Pero ese proceso, ese cambio de amatera profesional, fue de las cosas que más me dolieron físicamente y emocionalmente en mi vida. O sea, por mucho, y aparte tenía poca edad. Entonces, tampoco entendía muchas de las cosas que pasaban. Decía, ¿por qué antes me divertía tanto y ahora me sufro? No puedo correr rápido. Todo el mundo es más rápido que yo. Todo el mundo es mejor que yo. Me patean, me insultan. O sea, ¿por qué soy tan malo cuando antes era más o menos combativo y eficaz? Fue un año y medio bien complicado, bien bravo. Es que se ve que eres una persona de temperamento, de carácter. Eres alguien que, a ver si puedo definirlo correctamente, te propones algo y normalmente lo logras, ¿no? Y en este caso hay muchas historias de papás que presionan. Tienes que ser futbolista y tienes que ser competitivo. Pero aquí da la impresión de que eras solamente tú el que quería hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo, o sea, creo que la palabra, o sea, soy perseverante y soy comprometido. O sea, si le entro a algo, igual no le entro a muchas cosas. Soy tipo, ¿no? Igual no he traventurado en ciertas cosas. Pero si le voy a entrar a algo, lo que sea, intento comprometerme como tal, ¿no? Y entonces, igual puedo ser no tan hábil, pero te voy a chingar porque voy a trabajar más que tú. O sea, si yo le voy a entrar, o sea, no tú, Javier, sino, si yo voy a entrar a un tema y decir, pues le voy a dar, ¿no? Yo en la escuela, o sea, mi nivel intelectual era de mediano para abajo, pero yo me estudiaba los libros tres veces. Entonces, sacaba diez y era inmensamente menos brillante que el cerebro o la cerebra del salón. Yo sacaba diez porque le chingaba, ¿no? Porque le leía y porque le estudiaba y porque la mañana y la tarde, o sea, voy y voy y voy y voy. Soy como un burro de carga que va y va y va, un necio, ¿no? Y entonces, así fue este asunto. Y dije, pues esto está del carajo porque hubo momentos donde yo regresaba de satélite y tal, este, pues en el metro o en la combi y tal. Y decía yo, güey, pues este, pues estuvo padre, pero pues ya, güey, ¿no? O sea, ya. O sea, hubo momentos que dije, pues yo no soy bueno para esto, pues hay que buscarle por otro lado. O sea, estuve muy cercano a abandonar. Mis papás nunca presionaron. Mis papás siempre fueron un tipo de respaldo. Mi hermana también. O sea, jamás me dijeron, te jodes o no. O sea, siempre fue como un tema de respaldo perfectamente bien manejado. Nunca hubo un tema de presión. Y de pronto hubo un momento donde, ¡pac! ¿no? O sea, que es muy simpático y de pronto le encuentras y entonces te vuelves a enfilar como cuando lo hacías de chavo en Sigüenza y Góngora. Así fue como tal. De pronto me encontré en ciudad universitaria jugando más o menos con el mismo gusto y la misma diversión y la misma tranquilidad y la misma efusividad que cuando estaba jugando ocho años atrás en Sigüenza y Góngora en un campo con tierra, que aparte yo empezaba de portero, ¿no? O sea, fue un clic y de ahí ¡pac! ¿no? O sea, insisto, sí fue mucho mi habilidad, mi perseverancia y como todo en la vida, cuando triunfas, tienes cierto éxito, mediano éxito, tiene que haber circunstancias que se unen para que puedas salir adelante. Hubo un punto de quiebre, entonces algo se rompió y finalmente llegaste a estar mucho más cómodo, más tranquilo, más optimista y seguramente también futbolísticamente empezaste a recuperar el promedio. Sí, o sea, ¿te acuerdas en esta parte que la primera edición tenía la reserva profesional? Que era un torneo delicioso porque a los chavos que no entrenábamos con primer equipo, sino entrenábamos en la parte de abajo, tú ibas a jugar América Pumas, por ejemplo, o América Pumas Pachuca. O sea, ibas a Pachuca y jugabas una hora y media antes en el mismo estadio que el primer equipo. Entonces, por supuesto que el primer tiempo no te veía nadie, pero igual el segundo tiempo había gente en la tribuna, no lleno, pero había gente en la tribuna, y estaban las figuras del equipo rival, las figuras de tu equipo, el entrenador del primer equipo. Y entonces, era un tema como de depresión y como de droga y de seducción muy agradable. Y entonces, me empezó a gustar esa parte que me viera, ¿no? Miguel España y Germán Tello y Luis Flores y esas. No, mira estos güeyes que son dioses, mira nada más, están Beto Aspi, Memo Vázquez y tal, ese yo. No, está padre que estos güeyes, porque aparte ni te veían, pero salían a la cancha, porque llegaban dos horas antes, mediante empezaba su partido, salían a la cancha, tomaban un café y salían a ver. No, o sea, ni te veían ni te conocían, pero fue un tema como seductor, me gustó, me gustó, me gustó. Y otra vez, la circunstancia, en ese equipo se lesiona a Luque, delantero, se lesiona a Patiño, se lesiona a Tello y se lesiona a Garay. Y entonces Mario Velarde voltea y dice, pues no tenemos delanteros güey. Entonces dice, pues ahí hay un chavo de 18 años, o 17 años, que ha metido algunos goles en la escena profesional, no es porque sea bueno, tráetelo, porque no tenemos otro. Entonces, así debuté, cinco partidos, se recuperaron todos, y por supuesto me volví otra vez a ir al último de la fila. O sea, mi debut tuvo que ver con un tema de circunstancia, que los cinco delanteros del primer equipo, los cinco, se lesionaron de forma grave y estuvieron fuera como cinco semanas. Detente ahí, cuando te dice Velarde, vas a la cancha, seguramente tienes un lapso muy corto para decir, no la vaya yo a cagar porque se acabó, o este es mi momento. ¿Estabas preparado para eso? Porque es bien fácil, te estaban esperando la oportunidad, pero ya cuando llega, o sea, supongo que la sangre te hierve, empiezas a generar toda clase de dudas, pero también de certezas, de si no puedo. ¿Cómo fue eso? Descríbelo. Mira, me tocó debutar en el estadio de Tecos, contra Tecos. Yo entré, entré por Garay, que se había recuperado, lo estaban probando, entonces habría entrado al minuto 75, 77. En esto que te decía que estaba, que la reserva profesional llegaba y jugaba el partido en el estadio del primer equipo, y luego, no sé los demás clubes, pero acabando nuestro partido, te subías a la tribuna, te daban unas hojas, y entonces yo era delantero, entonces a ti te decían, Luis Flores, y te decían, pases para adelante, pases para atrás, remates a portería, goles, faltas, entonces te daban un lápiz y una pluma, digo, un lápiz y un papel, perdón, y tú tenías que ir apuntando las cosas que hacía tu delantero, o sea, el tipo que jugaba en tu posición. Entonces yo sabía que estaba, cuando voy a debutar, yo sabía que estaban mis cuates allá arriba, y mi entrenador, Rubén Medina, y el Sobuca García, que son los dos entrenadores que tuve en reserva profesional, sabía que estaban en la tribuna. Y el estadio de Tecos, por más que éramos pumas y jalábamos mucha afición, pues tampoco es que tuviera como 50.000 personas. Entonces los ubiqué perfectamente, me paro en la raya, y antes de dar el primer paso, porque aparte entré siempre con el pie derecho sin tocar la raya, y a raíz de ese debut volví a entrar a la cancha siempre ya fuera de cambio de titular, saltaba la línea del medio campo, no la pisaba con el pie derecho. Y volteé a ver a Rubén Medina y al Sobuca García, y me acuerdo perfectamente el gesto que hicieron, ¿no? De asentir diciendo, güey, ahí estás, te lo mereces, lo trabajamos, pim, pum, pam. O sea, yo agaché la cabeza y dije, o sea, gracias, fue un tema de agradecimiento. Entré a la cancha, por supuesto no toqué la pinche pelota en los 17 minutos, acabé con un pinche dolor en el cuello, como si hubiera sido yo, linebacker. Era tal mi tensión, ¿no? O sea, corrí todo el tiempo así, hasta que llegué a la banca, o sea, llegó al vestido y dije, puta, pues qué pasó, cabrón, ¿quién me pegó? No me pegó nadie, no la toqué. O sea, fue un debut de lo más triste de la historia, pero lindo por esta parte que, insisto, pues mis dos mentores en retras profesionales pude agradecer en el momento justo cuando debuté. Oye, y lo de saltar la línea, ¿qué onda eres? No sabía que eras... O sea, soy cabaleo raro, soy de estos espirituales de alcoba, alcoba, como se les dice, o con venencieros, ya sabes, cuando no, de pronto necesitas algo y es puta, este, te echas el Padre Nuestro y el Ave María y la Madre y tal, cuando va bien igual y te acuerdas. Pero sí tenía mis cábalas y esa era una de ellas, esa era una de ellas, yo saltaba a eso. Y tenía la otra cábala que se volvía, yo no sé si era cábala o entre incomodidad, yo tengo un tema sensorial que, por ejemplo, hoy mis hijos tienen, ¿no? Sobre todo Mariano, en el tema de las rodillas. Entonces, yo no me podía poner la calceta abajo de la rodilla o la tenía que poner por encima, como si fuera una malla, ¿no? Entonces, siempre tenía un pinche pedo que si me bajaban las calcetas, me las subía y me las subía y me las subía y me las subía. Entonces, parecía que era un tema de cábala porque yo cada vez que remataba, o cada vez que terminaba una jugada o tenía algún tiempo, me acomodaba las calcetas, sobre todo al inicio de mi carrera, que era un tema sensorial. Luego yo sí fui curando con el tiempo. Con el tiempo, entonces, mi cabal era no piso la raya, insisto, si entraba de titular, en el medio tiempo, en el primer tiempo, si salía de cambio, siempre con la pierna derecha de entrada y de salida y tenía esta chica costumbre que tiene que ver con una deficiencia sensorial que me subía las calcetas a las rodillas toda la vida, ¿no? Pero, ¿cómo deficiencia sensorial? O sea, por ejemplo, yo eso lo aprendí con mi hijo Mariano, ¿no? Mariano, cuando recién nacía y recién nació, Rocío se secaba el pelo con unas secadoras que hacen un ruido especial y él, o sea, no se volvía loco, pero lloraba inmediatamente. Entonces, era un tema de... Fuimos con una doctora y dijo, él tiene un tema sensorial que la madurez de los años le va a ir permeando para que le deje de molestar ese tipo, ciertos tipos de ruidos. Y tiene que ver a veces con el tema del oído, con el tema del olfato, el gusto, el tacto, aunque a mí era el tema del tacto, Mariano era el tema del oído, yo era el tema del tacto. Es más, muchas de las calcetas... Hoy no podría hacerlo porque hay publicidad en las calcetas. En mi época, las calcetas, podías usarlas que usabas tú cuando ibas, usabas tu traje de graduación, podías usar las calcetas que tú quisieras. Yo siempre usaba calcetas diferentes. A mí el nylon, yo no podía usar de nylon, pero siempre usaba de algodón. Siempre salía con calcetas diferentes a la mayoría de los equipos en los que jugo. ¿El día del debut estaba tu familia en el estadio o no? No, no, estaban en la Ciudad de México porque fue en Guadalajara el debut contra Tecos. Nos quedamos uno o uno. ¿Regresas cinco partidos a la banca y cuándo te vuelven a dar juego? En esos cinco partidos, todos de titular, jugamos contra... Aparte, simpaticísimo. Hoy me da mucha risa porque jugué contra Luis Fernando Tena. Él estaba en el Atlante. Era el pueblita Fuentes, me parece, y no sé quién era tu lateral, que tenía como 300 años. Y Luis Fernando Tena fue el que me marcó en su universidad. O sea, en mi primer partido titular, o sea, que salí de once titular, fue el siguiente, no por bueno, sino porque, insisto, no había delanteros, y fue contra el Atlante. Metió gol Ramón Raya, ganamos uno o cero, y Luis Fernando Tena me marcó. Y luego fuimos contra la UDG, esta UDG fantástica, ¿no? del vikingo Dávalos y el tiburón y el médico Reyes. O sea, un trabuco de Mora, de Sosa, ¿no? De Guzmán. Era un equipo bravísimo y le metí gol. Mi primer gol fue ahí exactamente en el estadio Jalisco contra la UDG. Se lo metí a Brambila, ¿no? Que de forma increíble, Miguel España desbordó como 14 güeyes por la izquierda. Cuando yo jugué yo con él, cuando éramos compañeros, el güey no se quitaba ni a su sombra, pero en ese entonces desbordó como 4 güeyes. Llegó al área chica, salió Brambila, me la dejó así y yo le pegué así, ¡pac! Tengo de tres dedos muy agrandado porque no era para empujarla y ese fue mi primer gol al tercer partido de haber debutado allá en Guadalajara, en el estadio Jalisco. ¿Qué sentiste? Me volví loco, o sea, salí, usaba el 27, me acuerdo, jugábamos de blanco, salí corriendo como loco, ¿no? No me acuerdo a quién abracé, al primero que me topé y me abracé, me parece que es Félix Cruz, que fue un buen mentor y tenías 17 años, ¿no? O sea, no entiendes nada, no entiendes nada de nada, de la vida de nada, entonces, pues yo corría, saltaba y demás, pero nunca entendí que era mi primer gol, ¿no? Y que mi carrera empezaba, realmente, o sea, lo disfruté mucho, pero era tan chavo que tampoco fui capaz de asimilar, ¿no? racionalmente todo lo que pasaba. Y ahí empezó una carrera brillantísima con este instinto goleador, esta facilidad que tienen gente como tú, que tuvieron gente como tú para encontrar el gol, fuiste mejorando, ¿no? Porque seguramente te metías ya mucho más a conciencia y había que hacer la carrera al mismo tiempo. ¿Qué tan barcos fueron en la ULSA para... Bastante, 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 mi papá, yo termino la prepa y ya había debutado, entonces, voy a la... Hago mi examen de economía, vete nada más, no sé sumar, ¿no? Hoy no sé sumar, pero dije, voy a hacer economía. Voy a la Nahuac, hago mi examen, como pinche dios, ¿no? O sea, tal, 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 paso el examen, está clarísimo que en esa época acertaban a cualquier, este, ¿no? Es que me arrabraba y entonces la carrera de economía no se abre, éramos ocho pinches gatos, no sé, o sea, no cumplimos, digamos, no sé cuál era la cota mínima, 14, 15, 20, 18, 10 y entonces la carrera de economía a la cual yo había entrado honorablemente cuando no sabía ni sumar, este, no se abre en la Nahuac, me quedo volando y en ese entonces yo jugaba con Roberto Medina, Roberto Medina de Pumas que hoy dirige la selección femenil y trabaja en Nuevo León, él estaba ya en la Salle, y entonces él va y aboga por mí, yo entro a la Salle tipo octubre, octubre, noviembre de ese año escolar, ¿no? Y mi papá, me siento con mi papá y le digo, pues que voy a estudiar, no sé, entrar a economía, y entonces me dijo, pues mira, arquitectura, ingeniería, ese tipo de carreras donde te demandan muchas horas de trabajo, pues no la vas a poder compaginar, pues me digo, con tauría pública sabes de un tema muy específico o administración que puedes saber de varios temas de forma muy, este, global, y ahí voy, y ahí va el pinche brillante y dice, ¿qué? ¿cómo no? con tauría pública, hoy no sé qué es un cargo ni un abono, güey, no sabes lo que fue, tuve un amigo, tengo un amigo, actualmente sí, mi mejor amigo, Jorge Velázquez, que si no hubiera sido por ese güey, ese güey me hacía mis exámenes, ¿te acuerdas de estas, igual, pero, estas hojas verde, ¿no? que tenías que hacer los cargos y los abono, yo lo hacía así, se los pasaba a este güey, yo me he hecho historia y derecho, yo lo de memoria me lo he hecho sin bronca, cambiaba los exámenes, este güey me pasó y por supuesto que los profesores, o sea, no es que me pasaran, pero pues me echaban la mano, hoy tengo un muy buen amigo que es fiscalista, Lalo Méndez, es un muy amigo y fue mi profesor allá, entonces él me hacía los extraordinarios o los exámenes, me los hacía tetatete en su despacho, entonces obviamente te llevan de la mano para que llegues al final, eres el futbolista de Pumas y llevas boletos y tal, no es que corrompas, pero pues eres como una celebridad, mal entendido el concepto, entonces te llevan de la mano para que acabes la carrera, tal cual. Y la verdad se vale, o sea, yo creo que con mínimos al saber perfectamente que hay una gente de bien que se está desarrollando en otro lado, entonces no puede ser tampoco tan rigorista, creo yo, y fue una carrera que aprendió de inmediato en Pumas, bueno, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Lo guardaste? Mi primer sueldo era muy simpático, yo negocié, el jefe de todos era Aguilar Álvarez en Paz Descanse, para mí el mejor dirigente de la historia, el mejor directivo que ha tenido este país y nos vamos a morir todos y no por el tema del COVID, sino porque vamos a cumplir mil años, Aguilar Álvarez, era el jefe de todos y el operador era Arnoldo Levinson, que siempre hacía lo mismo, tú entrabas a la oficina, yo al principio, entraba mi papá, luego ya tuve un representante que fue el mismo que Hugo Sánchez, José Manuel Sánchez, pero al principio entraba yo con mi papá a negociar mi contrato, yo ni hablé, yo aparte de Levinson siempre fue un hombre de un, ya murió un metro ochenta y cinco, ochenta y siete, entonces, si era alto, pues yo lo veía como si fuera el Monte Everest, entonces entrabas a su oficina y atrás tenía, aquí atrasito del asiento, y aparte luego platicabas entre jugadores y siempre hacía lo mismo, ¿no? Tenía una maqueta del estadio de Seúl y entonces te decía, a mí no, mi papá, ¿no? Oye, ¿qué quieren? Oye, queremos un celular, cien pesos al mes, ¿no? Igual que se le pague una beca de escuela o un, entonces, hacía lo mismo, le podías pedir un millón de dólares o una beca universitaria, agarraba la maqueta y te la aventaba hacia la mesa y decía, es que te quieres llevar el estadio, quieres llevarte el estadio, pues llévate el estadio, Esa era la misma, pero la de siempre y lo que sí era obligatorio, cincho sí o sí, los primeros tres años firmabas en blanco, ¿no? O sea, yo cuando hago mi registro de profesional, firmé tres años en blanco, ¿no? Yo lo que ganaba era una beca de escuela, me pagaban en la escuela y en la Avenida Revolución había una pequeña casa club que tú podías pasar ahí, estaba tu nombre y aparte, muy primario, ponías tu nombre, te palomeabas, hecha y tal y te daban de comer. Ese fue mi primer, o sea, mi primer salario fue en especie y ya cuando logré, ¿no? Ganar mi primer salario, me acuerdo que me compré un Jetta, fue mi primer, este, me sentí muy orgulloso como buen pinche futbolista en vez de comprar, ¿no? Un terreno o algo, digo, no es que me alcanzara para un terreno, pero algo más, ahí va el pinche futbolista y se compra un pinche coche último modelo, Ese fue mi, o sea, cumplí perfectamente el cliché del futbolista y me compré mi Jetta con mi primer salario. Oye Luis, y ahí viene una etapa en la que entras un poco en zona fashionista, en zona de fama, en zona de glamour, yo creo que tus papás, tu papá específicamente, que me pareció siempre un sabio, sabía que eso te iba a pasar, o sea, ¿cómo manejaste la fama, el éxito tan joven, goles, televisión, aplausos, dinero, mujeres, este, aplausos, ¿cómo fue eso? ¿cómo te afectó y cómo regresaste a poner las patas abajo otra vez? Yo, o sea, la parte de Pumas fue más o menos blindada, ¿no? Yo tenía mi novia de satélite y entonces, lo más bravo que hacía era, me echaba unos tacos y al cine y mis papás estaban muy cercanos en el tema de la escuela, yo no podía, podía faltar a la escuela una o dos veces, tronar alguna materia, pero yo tenía que estar estudiando como tal, ¿no? O sea, fue un control, esto de la fama se detona puntualmente cuando voy y regreso a España, ¿no? Y ahí sí, pues viva la pepa y te pierdes. Y alguna vez mi papá, creo que esa palabra la dices bien, porque mi padre es el personaje más importante en mi vida, es un tipo sabio y él decía, estas cosas de la fama, yo pienso hoy, ¿no? que nos toca estar en esta parte de los medios y tú ves a chavos que les pasan ciertas cosas, dices, es que lo tienes que vivir, ¿no? Mi papá me decía, no te puedo encerrar, ¿no? En un cuarto de seguridad, en la casa, para que no salgas a la calle, porque si no, entonces estaría jodiéndote la formación que debes adquirir, aunque estar muy cercano, pero tienes que vivir esta parte, ¿no? y tienes que malentenderle, tienes que cagarla, ¿no? Y tienes que equivocarte y creerte que eres más de la cuenta, porque yo me creía súper mal, yo abría el esto, y decía, puta, Luis García metió dos goles, entonces yo iba caminando en una nube, yo veía a todos para abajo, o sea, sí, por supuesto, te sientes más, luego la vida se encarga, a base de madrazos, muy buenos chingadazos, lindísimos chingadazos, de ponerte en el sitio, pero por supuesto que el ser futbolista y el que la gente te vea y te aplaude y te vea un autógrafo y hacer una entrevista y salir en una revista de espectáculos, en la Eres y demás, o ir a un programa, ¿no? Puta, crees que ya el mundo te queda chiquito, insisto, y de pronto no te das cuenta que la vida, por supuesto, es mucho más importante en otros sentidos, pero mejor esa parte que es esto de sabiduría es, te tienes que dar ese madrazo, te tienes que caer del ladrillo, tienes que aprender, tienes que romperte el hocico para entender que esto que estás creyéndote no es, o sea, no te puedo dejar que te tires del Everest, ¿no? sin paracaídas, pero sí debo permitir que te caigas de un ladrillo y te rompas el hocico, o sea, que es bien complicado porque qué tanto es tantito, ¿no? O sea, qué tanto te doy libertad para que te rompas la crisma o qué tanto te protejo de más que no te permito la formación, pero mi papá me dijo, no, este, tienes que vivir esta situación, y la viví y me equivoqué y me sentí más de lo que debí y te digo, rápidamente la vida me puso en camino, ¿no? otra vez en el sendero. yo te fui a ver cuando estabas en la Real Sociedad, me parece que era en el 93, por ahí andabas en el 93. Sí, no, después fue porque fue 92, 93 en Atlético, 93, 94, fue después del Mundial de Estados Unidos cuando yo me cambio a la Real Sociedad, acabando el Mundial de 94, ahí viene mi cambio a San Sebastián, a la Real. Sí, yo te fui a ver allá y justamente era una vida de mucha disciplina, de mucha ubicación y efectivamente cuando regresas a mí te das cuenta del impacto que ha tenido la carrera. No sé si a ti te pasó, yo creo que a los 20, crees que a los 30, crees que a los 40, o sea, cada etapa dices ya estoy maduro, ya estoy maduro. Yo creo que, yo creo que hasta ahora, entre 45 y 50 y te voy a decir porque a mí me pasó un poco lo mismo nada más que quizá en diferente plano, ¿no? Yo tengo 30 años con la tele y sí de pronto el que seas conocido hace que empieces a perder un poco el sentido que debe tener la vida, que es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces tienes esos mejores y en mi caso de pronto puedes tener poder, ¿no? Para tomar ciertas decisiones y se te va una parte familiar muy importante. Yo me divorcé hace 6 años y quizá fue un matrimonio que debió acortarse, pero bueno, por costumbre sigues, ay, yo tengo dos magníficos hijos ahora y un momento ya mucho más estable. Me da la impresión de que tu vida profesional, tu éxito y luego un par de matrimonios, claro, te quedó una magnífica hija ahí que ya la veo que es una señorita auténticamente, pero esos dos matrimonios como que uno no se ha y uno no se encuentra, ¿cómo fue esta parte de intentar una vez y darte la pared y luego intentar lo otro? Porque hoy te veo, veo que tienes una relación con la famosísima Rosca, que además es ya una rockstar también, una relación... Aguántala, que es una cosa terrible. Por lo menos hacia afuera, ya cuando se cierran en la puerta en la puerta, que aquí, pero estas cosas trascienden, se ve que están muy bien, que tienes hijos pequeños, cuando tuviste a Lorenza es diferente porque uno está subido en el tren del mame, ¿no? Y produciendo y necesitas tener dinero, ahora a los chiquitos les debes dar mucho más tiempo, eres más sabio, más experto, pero ¿cómo fue este proceso hasta llegar ya, digamos, a tierra firme? ¿Estabas mal con esos dos fracasos? ¿Cómo lo verbalizas? Yo, esta parte, yo soy un grandísimo fan de Ricardo Arjona, ¿no? Yo sé que me he llevado igual de insultos por ser sateluco y por decir que soy fan de Ricardo Arjona y en una de sus rolas, ¿no? Él habla de de las personas con las cuales te involucraste, ¿no? En este caso, puntualmente yo, con Lorenza y con Kate, si hoy soy lo que soy, tiene que ver porque tuve la enorme fortuna de haberme vinculado con Lorenza, tener una hija y luego en su momento con Kate en un matrimonio expedito como tal. Mi tema con Lorenza es en este furor de locura de que yo regreso y entonces soy un rockstar, vengo a la América, entonces se maximiza todo, copa del mundo, tal, 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 ¿no? Tenemos a Lorenza o yo soy doscientas veces mejor papá que con Lorenza, ¿no? O sea, con Lorenza yo tengo una deuda y no porque me haya divorciado de su mamá, sino porque hoy soy mejor papá, porque tengo 50 años y hoy en la mañana aventé los lentes porque Mariano no puede escribir una palabra en inglés, o sea, sigo perdiendo el estilo y sigo siendo vulnerable y me equivoco como adolescente, pero está clarísimo que al final del camino tengo mucho más visión para poder orientar y estar más cercano y tal, aparte de que, bueno, soy con Mariano Roberto Luis vivo bajo el himno techo y con Lorenza mi hija viví muy poco tiempo y el tema con Kate la segunda parte es yo me retiro y entonces el retiro yo no lo manejé bien yo decidí retirarme a los 30 años a mí ya no me o sea, yo te dije esta parte de que y hoy lo vivo es si hay algo que me gusta lo voy a hacer hasta el final de las consecuencias aunque no tenga la habilidad lo voy a lograr dominar porque me gusta o no sé si dominar pero lo voy a lograr voy a lograr estar porque me gusta y entonces a mí ya no me gustaba jugar fútbol ya no me gustaba concentrarme y de pronto me cambié de Guadalajara a Monarcas a Puebla me cambié tres veces de casa en cada semestre decía esto no está padre y entonces me vuelvo a casar y yo en esta parte decir estoy o no estoy que sigue o no sigue inmediatamente entré a los medios de comunicación con José Ramón ahí en Teba Azteca con un equipo de trabajo lo conoces ¿no? competidores realmente maravillosos todo Emilio Fernando Alonso Roberto Gómez Junco Rafa Puente Fighters Marín Garay o sea el Madrid de la comunicación deportiva y me trataron muy bien pero yo no sabía si quería hacer eso entonces viene otro fracaso porque de pronto tomo una determinación la más importante de mi vida una de las más complicadas de mi vida que es retirarme de hacerlo lo único que más o menos sabía hacer bien que era jugar a la pelota y entonces sales a la vida ¿no? y yo salgo a la vida a los 30 años con un rezago en todos los sentidos ¿no? emocional intelectual de conocimiento de ir a pagar la renta yo viene de partencia donde se paga la renta pues en un banco cabrón te formas y paga la renta no sabía ni hacer ese tipo de cosas porque al futbolista te vuelen un inútil ¿no? insisto solo falta que no que te den la sopa de verduras en la boca lo demás te hacen todo entonces yo salgo a la vida a los 30 años entonces esa parte que dice puta yo aprendí mucho a los 17 cuando debuté y tal 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 pues no pum cabrón vas otra vez al último de la fila ¿no? como el grupo musical y entonces arrancas otra vez entonces yo arranco mi vida o sea es un Luis nuevo de los 30 para acá ¿no? entonces aprendo muchas cosas a base de golpes importantes ¿no? de dos matrimonios fallidos que por supuesto desde ningún punto de vista es un tema para enorgullecerse sí insisto yo agradezco a Lorenzo y a Kei que la haberme cruzado con ellas porque hoy si soy medianamente feliz y tengo lo que tengo y soy lo que soy tiene que ver porque estas dos mujeres se cruzaron en mi camino entonces yo empiezo a vivir tarde digamos ¿no? y entonces me estoy acomodando a los 50 ¿no? yo me acuerdo que cuando alguien decía ese hoy tiene 50 ese hoy se va a morir ese hoy se va a morir mañana oye tu papá copió 50 se va a morir mañana cabrón hoy tengo 50 y entonces aquí sí te diría en lo que tú me preguntaste al inicio sí estoy viviendo la mejor etapa de mi vida a los 50 donde igual tenía que vivirlo a los 30 35 40 45 hoy estoy viviendo la mejor etapa de mi vida o sea puede ser tarde pero la estoy viviendo entonces o sea mi lectura de esto es cómo lo lees o cómo lo escribirías sería empecé a vivir tarde ¿no? sería mi mi concepto muy general ¿no? pues luego habría que desmenuzarlo pero empecé a vivir tarde pero muy pleno ahora ¿no? tienes una sí no no la verdad por supuesto feliz de la vida mi único tema es mi hijo menor tiene 4 años cuando tenga 18 yo voy a estar muerto o sea es un tema que pobre wey se va a quedar sin papá muy joven pero este es un tema de números pero sí la verdad que la vida ha sido sumamente generosa yo sería un hijo de mil putas perdón por mi francés pero si yo no le diera grasa a la vida cada vez que me levanto soy un hombre agradecidísimo de la vida que me tocó vivir en este plano no primero ¿quién llega a los 50? no muchos y tienes tienes a toda tu gente viva estás sano tienes a tu mujer tienes una gran relación o sea no hay nada que lamentar esa es la realidad y uno vive a la velocidad las propias circunstancias y hombre no es Luis lo que lo que sus decisiones y la realidad de acuerdo en la vida es para equivocarte y para componerla y al final estás dejando un legado muy importante en la parte profesional eso ya nadie te lo quita un goleador de época y en la parte personal ahí están tus hijos el aprendizaje de tus hijos y obviamente oye estás hablando como si tuvieras 70 cabrón no sé sí parezco en un mal día sí parezco además ya hice Alice y Viagra mi Luis entonces yo tengo mis las minitas del amor que cada vez que voy a cumplir tengo que cumplir bien claro imagínate en otras épocas no estaba más cañón entonces la verdad es que hay que gozarla por último Luis agradeciéndote el tiempo tu vida como comentarista no hay muchos futbolistas futbolistas que sepan comunicar que se diviertan que transmitan obviamente sus conocimientos y buena onda sé que Cristian Martinol le ha jugado un papel fundamental pero tú también para que ambos se conviertan en una mancuerna de época platícame cómo te sientes como comunicador y por qué se da el click y hasta dónde va a llegar el romance en buen sentido el güey hablando de matrimonios no damos una conferencia es muy presuntuoso en nuestro pinche show hay pitero que damos de Farsantes con Gloria el güey siempre arranca diciendo que es el matrimonio que más me ha durado esa es la realidad con el güey llevo trabajando cerca de 20 años y luego remata diciendo que es el matrimonio que menos dinero me ha quitado otra vez tiene que ver mucho con un tema de circunstancias yo llevo a un grupo de trabajo de mucho más seriedad encabezado por José Ramón de otro que lo conoce perfectamente sabemos quién es el buen José Ra en donde su nivel de periodismo y de investigación y mucho más crítico y mucho más ácido yo de pronto llego a esa parte estoy pocos años me voy a Monarcas estoy tres años en Monarcas y es cuando José Ramón sale yo llego cuando ya José Ramón ya no está mi segunda etapa es cuando no está muchos cambios adentro se va José Ramón y se queda David, Enrique, André Marín y el Chacho digamos como cuatro cabezas de Azteca Deporte entonces pues ahí como que no se ponen de acuerdo y demás cuestiones y de pronto en estos no se quedan vacíos de poder porque ni siquiera fue un tema de poder sino se cambia el tema de la comunicación deportiva Christian empieza a tomar una fuerza importante yo me sumo digamos a ese a ese surgimiento el director general es entonces Mario San Román nos dice se divierten y le dijimos sí, sí, sí y dijo no es cierto no se hagan pendejos no se divierten en las transmisiones empiezan a divertirse entonces se empezó a crear este estilo informal que hoy hoy tiene cierta vigencia ya ha tenido ciertos años de éxito con el cual competimos a veces ganamos con el estilo y a veces perdimos a mucha gente le parece agradable y a mucha gente le parece modeles nables y me parece más natural y normal yo sí creo que como todo en la vida estuvimos en la cresta o estamos en la cresta y después de la cresta es una bajada no hay más no hay que ser un genio como tal subes a la montaña y después de la cima hay que bajar la montaña entonces este estilo que tenemos y que no solo le pertenece a Cristian ni a García es de todos es del departamento porque el departamento logró entender que podíamos ser dignos competidores y tú estabas a cabeza de Televisa en donde nos aplastaban con total con poca misericordia era la realidad y logramos competir insisto desde ganar y perder y más pero nos volvimos competitivos cuando durante muchos años no lo fuimos y ese estilo la producción lo permeó los editores los redactores pero está más cerca de morir que de seguir vigente esa es una realidad o sea llevamos ciertos años compitiendo de forma agradable que a la gente le gusta y es un estilo que va a morir y no es que diga que el Perro Núz ha muerto pero el Perro Núz es un referente brutal y Luengas y Ángel Fernández o sea si uno revisa la historia ha habido cronistas épicos y históricos y demás que como todo en la vida llega un momento en que van a la baja y entonces yo creo que nuestro estilo está mucho más cerca de la puerta de salida o sea como dicen por ahí mucho más cerca del arpa que del piano está mucho más cerca de morir que de seguir vigente ya dependerá de nosotros si logramos buscar otra manera de comunicar el deporte para encontrar otra puerta pero es más que evidente que insisto le quedan mucho menos años de vida que más Nacho Eugenio no lo sé no sé no lo sé porque creo que han sabido reinventarse con matices supongo que es parte de una estrategia pero no veo yo o sea ahora sí que aplanar aplanar la curva todavía la neta no lo sé ánima ánima y no se aplane para que estos güeyes puedan seguir comiendo mis hijos eso está bien él es un chico de colegiaturas todavía hay universidad no no cállate estoy pegando las segubecas mi pinche suena que es la que estoy con los seguros me bueno está matando con las segubecas oye Luis para terminar ahora sí podemos platicar mucho tiempo pero sé que las benditas o las malditas redes sociales qué tanto te afecta qué tanto te perturba sabemos perfectamente que es mejor que hablen bien o mal porque la gente no puede pasar desapercibida a veces da la impresión de que es mejor dar la razón que escuchar e incluso que debatir qué tanto te afectó o te afecta qué tanto le das importancia a lo que dice la gente porque al final somos seres sociales entonces lo que de pronto te dicen en un sentido oye eres muy bueno lo que te dicen eres una porquería en estas épocas y siendo nosotros porque además tú trabajaste y había telefax y yo tenía celular y ahora todo pum ahora los niños te pendejean que no les hagan ahorita el güey que me pone aquí mi hijo que pícale aquí no o sea no teníamos a ver entonces ¿cómo ves lo de las redes sociales? otra vez aplicaría como el tema este del aprendizaje yo al inicio me enganchaba y tal entonces he logrado identificar inclusive hasta segmentar las redes sociales espero que twitter en su momento yo soy si tengo que elegir una red social soy twittero mil veces por encima de cualquier otra red social ahora me he vuelto más de instagram pero soy como sateluco de cepa yo diría soy de twitter y a mi twitter me parecía una selva muy agradable hoy me parece una selva intransitable pero ya entendí que es así por supuesto yo digo de broma que si yo desbloqueara todos los que tengo bloqueados yo tendría más seguidores que este no sé que fey que belinda he bloqueado a la mitad de la gente sacaste otra vez la edad comparando a fey sí 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 fey dije puta no belinda mejor y si me escucha mi vieja que fey va a ir en caro que se acaba la pinche entrevista pero este o sea me tardé en entender y ya logré entender ¿no? twitter y esta selva creo que instagram es el mundo rosa aunque ya también pues ya me empiezo a comer una serie de insultos que te mueren y no sé si te pase pero penosamente siempre estamos más atentos a un comentario malo porque pronto hay cinco comentarios buenos y dices ah ¿no? y hay un comentario que te dice puta no eres un pendejo no sabes nada mucho muerto enano pelón y vas y contestas y dices no pero hay cuatro o cinco más o menos correctos que no les contestaste tampoco atiendan ni el bueno ni el malo ¿no? o sea yo me tardé en entender las redes sociales y las entiendo y las disfruto y también entiendo tú eres un tipo porque tuve el honor de conocerte en el tema de de competencia y el tema de los medios pero el tema de creatividad comercial ¿no? y eres un animal bien entendido un monstruo un animal en esa parte o sea tú tienes una mente creativa y publicitaria ¿no? lo tuviste desde siempre por eso has sido el jefe en todos los lugares que has estado o sea no te vengo aquí a tirar cebollazos tú lo sabes y también he entendido que las pinches redes sociales se han vuelto también un tema de poder tú publicitar ¿no? y encontrar cierta monetización ¿no? también es un tema entonces pues sí me puedo comer cinco insultos pero si de pronto hay una parte que puedo publicitar y encontrar un buen acuerdo comercial que con la marca me agrade y tal entonces he logrado entender y combinar el tema de de la expresión yo a diferencia igual de muchos otros yo no soy periodista yo no tengo esa formación entonces yo digo no es que tenga derecho a decir más pendejadas que los demás pero o sea yo no voy con esa parte de soy un periodista entonces esta es mi opinión esta es mi opinión desde un lugar de un ex futbolista de un güey que lleva desarrollando un oficio 20 años en el tema de la comunicación entonces logré entender las redes sociales y creo que son muy necesarias yo no sé si mañana dejen de ser y se mueran todos hoy creo que son necesarias es importante estar y es importante no tomárselas tan en serio esa sería mi creo que son una pistola son una granada y si la sabes utilizar bien o si sabes guardar la granada o no ponerle seguro la pistola creo que te pueden funcionar en favor pero si desespera que de pronto dices a quien le has ganado que has hecho tenemos que respetar a todo mundo pero hay mucho resentimiento hay mucho odio y eso se nota en actividades políticas y tienes toda la razón yo siempre respondo así cuando sabes que son mala leche pongo le faltó ácido no es tu culpa te faltó así si si tú si te das unos madrazos de regreso y te digo hay mucha lancoca fíjate que no los bloqueo o les pongo luego ya sabes me pongo a ver frases de Schopenhauer a ver que encuentro y este le pongo no le voy a aventar no le voy a aventar piedras al primer perro que me ladra entonces pero tiene razón para qué gastar ahí en eso Luis querido muchísimas gracias no hombre Javier a ti un picho placer la verdad que este esto queremos hacerlo como cada semana se volvió hasta terapéntico esta madre muchas gracias gracias a ti saludos a tu mujer y larga larga vida en el camino andamos mi querido Luis muchas gracias igualmente saludos por casa cabrón cuídate así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas